Largaron el premio Doña Stripper, primer turno, trata de hacer la delantera por dentro del 3, estira cuerpo de ventaja sobre el 6 que va decididamente en busca la vanguardia y viene dominando, la tercera ubicación el 8, más abierto viene corriendo el 9, por dentro se viene desempeñando el 5, enfrentan ya las competidoras, la señal indica 3 de los 800 metros, no hay variantes con el 6, marcando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, el 9, el 8 y el 5, más atrás viene corriendo el 7, del fondo el 4, enfrentan los 700 metros, va a haber lucha de la delantera, por dentro el 6, pequeña ventaja sobre el 9, entre ambas de ellas viene corriendo el 3, más abierto ganando terreno el 5, el 8 y desde el fondo viene corriendo el 7, las competidoras enfrentan los 500 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro, el 6 enseña el camino, en su busca abierto viene corriendo el 3, por el centro de la pista, gana terreno el 9 y por dentro el número 1, en larga carga el 7, descuentan las competidoras, los últimos 250 metros para el disco, el 6 mantiene la delantera, va resueltamente, busca la vanguardia, ha abierto el 3, en larga carga viene corriendo, por el centro de la pista el 7, descuentan los últimos 100 metros para el disco, viene dominando el 3, va a estirar ventaja sobre el 6, en larga carga viene corriendo abierto el 7, pocos metros para el disco con lucha de los tramos finales, ha abierto, domina el 7, estira clara ventaja sobre el 3 y cruzaron el disco.